Está oscuro todo, eh. Sí, o sea, tenemos que ir a hacer una misión, yo sé. Para ir cargados, eh. Estas son dos vías, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso. Hacer algo un poquito. Si vienen autitos de allá del otro lado, en el Choco, no entiendo. Vamos para allá, vámonos. Vámonos, vámonos. Cómo extraño la ciudad normal. ¿Ah? Cómo extraño la ciudad normal, te digo. ¿La ciudad? Sí. Estas carreteras así, extremas. No me gusta esta carretera así, bueno. Esa que no ha probado otra, eh. Hay unas cosas más difíciles, estas tan fáciles, eh. No, sí, he visto algunas que literalmente todos los autos se ponen en la orilla. ¿Has visto algunos que ni el camión puede volar? Anda, venís cayendo desde arriba. Sí. Para donde van. Para donde íbamos a ir ayer, porque el COD no llegó. O sea, donde yo vengo. Por la culpa de alguien. Porque vos lo chocaste ayer. Pero fue exagerado como salió volando el camión del COD. Pero ya cosas te han pasado. O sea, los espero como de XDI. ¿Y dónde estás? ¿Estás ahí mismo? ¿Estás ahí abajo? Bueno, esperarnos ahí abajo. Hay... hay que buscar una misión, eh. Hay que buscar una misión del yate como vos dijiste, Joseph. Si querés buscarla por mientras, es una misión así cargada, eh. Me te pego, ¿por qué brinda me va a ir a XDI? Casi paso de largo. Dale, dale, dale. No veo que te decía que buscaras la misión esa como me decías ayer, una de carga. Sí, sí, dale, dale, dale. Bueno, no traje ir a hacerla. ¿Y el Psycho? El Psycho no han entrado todavía, eh. ¿Cuándo fueron ando aquí por casi no? Sí, porque acá se te llevo. Sí, sí, sí. Uy, ya van a 3.41 de la mañana, bros. Ya no está haciendo de día para poder jugar bien esto. ¿Cuándo ando yo? Vámonos, vámonos. La corba tengo que ponerme segunda. Uy, me posee justo aquí donde hay. Black, qué fuerza. Black, ¿en serio te laguea? ¡Oye, ey! Perdón, perdón, me distraje a ver algo. No, no, si no me pegaste, no me pegaste. Oye, mi cámara sí te pegue. Sí, sí, la cámara que yo soy, pero no me pegaste. Si estoy en Pumera no se me laguea. Si estoy en segunda se me laguea todo. Jefe. Son los árboles de mierda. Sí, sí, son muy pesados. Te lo digo yo. Man, no sé por qué el tipo este, el que me... El que le copió el PC, me está copiando demasiado caro por... ...un paquete de 12 de RAM, ¿sabes? Jefe. Es mucho, man. Me vi en 92K. Ah, podemos llevar llantas, pero se miran llantas o no se miran, loco. Pero qué tipo de RGB te ves, qué tipo de memoria te estás viendo. Tenemos que ir hasta el otro lado de XD. ¿De una RAM? ¿De dónde? Dale, andate, yo sé. Si quieres andate y cuando voy a la acepté, nos esperás y nosotros la aceptamos en el menú de aquí. Si quieres, va. Yo soy una porón de mierda. No importa, no importa, lo hacemos en día, no importa, lo hacemos en día. En la semana lo hacemos. ¿A dónde quedo? Dicen que son 60 horas de viaje, vos. ¿Cuánto? 60 horas de viaje. Migue, hermano, bienvenido, bienvenido. Son muebles. F, eh. Hola, hola, ¿cómo estás, mi bro? ¿Cómo estás? Puedes hacerlo por Paypal, Alex Paypal, Mekendrack, Nikatrix, locales, etc. Se debe tener lag, vos. Sí, o sea, no se me laggea el juego de por sí, pero me está haciendo tirones. ¿Tirones? F. F. Sí. La nuestra me baja los FPS a mí, los FPS está bien. Lo que me da lagge es como... ¿Te acordás que es bonito y te da como tirones? No, sí, igual no, es que igual es que la... Vamos a llevar producto textil 10 toneladas. Sí, sí, llevémoslo, llevémoslo. Hola, Miguel, ¿cómo estás, mi bro? Bienvenido. ¿Cuánto más o menos les falta, Exidy? No veo nada, bueno, puedo poner un segundo. Ya vamos a llegar, vos. Ya vamos a llegar, Jose. Mira, estamos cerca ya. ¿Qué está apurando ya? No, 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 está preguntando cuánto se tarda. O sea, cuánto más... No, 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 no. La M. no hay con el taller ni nada, no hay, ah no si hay o si no hay, no se me acuerdo no lo vayas a acoplar no lo desacoplamos entonces, bueno esperate yo tengo que acoplar uno mío porque lo he sacado lo voy a trasladar para este de aquí quieren venir muy rápido si, si, si eso es lo que voy a hacer trasladarlo igual ya se va a hacer de día al fin por fin, tierra, fin uy, uy, un camión de policía ah un camión de policía un carro de policía a los GTA buen este camión no se conduce nada como el de GTA un camión de policía a los GTA coche tubare oh, huevo ¿dónde salió volando? hermano, el coche shift ¿dónde está? a cinco horas, aquí estamos mira, mira, mira uy, lobo que pedo te fijaste no que pedo el NFSS lobo de mierda venga apretar la M y yo si ahí nos vas a ver en el mapa y yo si que pedo no está metido en el taller pero van a avanzar hasta hay un villague las paramos agarre la misión pues ¡ah! la misión que hiciste ahorita dale dale la puedes agarrar vos, no se te va a guardar sola no me sale que tienes misión agarrarte la misión y no te la agarramos voy a cargar es que tienes que hacerlo y nosotros la aceptamos osea vos aceptas la misión y nosotros la agarramos me entendis? me entendis concha de tu madre viste que te pusiste triste mira kelp esto que sabe conducir y lo sube loco el maro porque las ruedas estaban en 8% ya? no se, tienes que repararlas pero si, lo reparé y tenia 9% en serio? me tiró 8% F osea, esta bien hecho todo? ya lo veo bueno mi gente, vámonos pues ya la aceptó Joseph? vamos a ver yo creo que ya no sale todavía no sale todavía en serio loco no sale que la hayas aceptado la misión Joseph no se porque te escucho tan saturado alguna vez pero es el discord que se muere literalmente el micrófono Joseph no estas agarrando ni una misión vos bueno agarro la misión bueno ya se hizo de día y por que no podimos jugar por el juego? si quieres dar por el juego mejor es que vos no se te escucha como que no? yo no te escucho si me no me voy a nada capaz que vos le bajais la web de radio bueno y aquel no agarra ni una misión no se cual es la que quiere hacer van que rico jugar sin cámara como hijo de la perra se mira menos lagueado todo el juego voy a quitar el último pain último pain muévete y el Joseph? por allá arriba está por allá en el tejado ya dale dale vamos a ver ah si mira chucha chucha que? activé la la consola we hora de conducir jefe por favor haga un cambio de sentido cuando sea posible por ahí y es esta la vaina aquí va aquí esta no no lo voy a poner, lo voy a poner como que lo traigo ya vos? que pedo vos la va a querer tu fuerte vayas voy a cambiar de camino voy a cambiar de camino lo voy a cambiar de camino tiene que cargar creo No, ya estuvo, ya tengo ya, luego ya tengo yo El juego es un pasajaladísimo, eh Tengo que finalizar el contrato, el logami ¿El qué? Tengo que finalizar el contrato, sobre todo Dale, 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 con F6 Una munta de 5 millones ¡Hermano! ¡Ah, Karen Bowen! El trámite se me va a caer el pelo Ya llevo, hermano, llevo 15 millones de multas Yo voy de cabeza Sí, sí, dale, yo sé, andate de cabecita, eh ¿Quién? ¿Ah? Llevo 15 millones de multas Dale, Hugo, ¿En serio? Sí, Iván Yo sí, vos qué pedo, y vos traes la carga porque a mí lo que trae es el mismo remolque que nosotros que traíamos antes ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ponele que son 19 horas XD Ponele que son 19 horas XD ¡Por pincho yo estoy en Tapia! Con ascendencia a carbón Va dentro del contenedor Dale arriba con Skate, Hugo XAY, VOLA Y 他 es el mismo remolque que fue el mismo remolque que no se ha creido Bueno, me había, me había, me había, me había, me había tipeado a Tapia, ¿sabes? Por allá arriba ¿Dónde están ustedes, Natun? Si, Natun está, bo Es ropa y mierda XD No sé, es ropa, loco Tienes que darles key y aceptar nuestra misión, bo ¿Qué cosa? Oye, a vos Si yo ya sé, ya ¿Cómo estás hasta allá arriba? Estoy acá atrás, bueno ¿Cómo dices que estabas allá? No, una cosa es que se pongan ahí en toda la carretera para poder pasar por concha su madre ¿Quieres pasar? Quítense de ahí, corto ¿Quieres pasar, señor? Se me va a ricar, man, me van a matar Man, es más fácil girar con esa camión que trae Joseph, porque el mío es recto todo No, no Esperamos a... esperamos al COT, pues, esperamos al COT No pasa nada Cambié este camión ahora, man Ah, ¿cambiaste ya? Sí, ya cambié el camión ya Chucha de aquí, que se ahoga la puerta, conches, man Qué pro Sí, porque ese moscarrón no tiene fuerza, XD El que toca el rocino es puto El que toca el rocino es puto es que Dios se lo toca, no huevo a ver ya avanza nomas, avanza avanza Joseph Dios avanza dale Cod, pasa agua también vienes al lado aquel mirado vamos a ver como ya la bajamos la bajadita va intermitente igual Joseph llevamos ropita entonces aquí llevamos ropita, calzones calcetines me lo llevan para la casa entonces me lo llevan para la casa hay una patrulla ahí si si ropita ahí de vera que el Dios esta tirando la bocina y yo no se cuando toque y cuando no tenis que ir tu bumero para saber el comando el Dios onda vos yo no se cuando va a frenar y cuando no cuando precipita una vez va a frenar pito como 8 veces para que nos abriera 2 que ya no sube el del Dios ya no sube el del Dios ya no sube el del Dios como no va a subir no sube a super lento no sube el del Dios hermano tiene 2 ruedas mas que nosotros 2 ruedas mas que nosotros 2 ruedas mas que nosotros ah es cierto la que te saiba pero me refiero de la cabina no mas no de los remoles si si es cierto si es cierto la razón viene el carro viene el carro viene el camion y el camion de paso loco estoy subiendo 10 calmao y corillarse y corillarse y corillarse que se tire para afuera ahi va mira autobus si si pasa weon uy se quedo quieto ahi weon uuuuuh a la perra ahi le empujo un poquito mas mas pala izquierda y se vuelve a meter ay me deje pegar si por eso te digo se ponen ahi todo mal y uno se pega ahi aportate weon que si se hace de noche concha ahi voy son las 7 de la mañana todavia no pasa nada si pero vas a decir que el dia pasan 2 segundos y la noche 8 horas si tiene toda la razon algo que era mas facil yo de contenedor 2 doble ponen musica ponganlo ustedes ponen musica ponen musica esta bien feliz no pero yo no escucho ay 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 no no recordar que este es uno solo no es como el otro que se dobla a la mitad jajaja no sé que se me diste vuelta jajaja si vos solito casi te das vuelta yo no te pegue ah como que no no te pegue hermano, teni dos camionetas que estive y uno trae un yate y me enciende las luces curva, ojo curva y el psycho que pp y llegamos a los árboles porque esta pena me lagueamos si que paja espérate fuenos fuenos y a frener loco bueno el de hoy no va lagueado como no tenemos camara encendida y todo el pedo el camioncito chiquitito ese que yo tengo ese es después de casi todo osea las pesadas y todo pero que pasa? la encuesta si la encuesta? no pues no tiene suficiente fuerza por arriba no, no tiene suficiente tiene como la mitad por ejemplo tu, son 5 linears no? si deseas hacer una relación directa la segunda y la tercera están llenas la otra no la otra tiene la mitad, un cuarto y poco si si osea tiene mucha potencia pero no tiene fuerza por así sepa subir una carga y si sube una carga tendre que hacer una chiquitita si la pegue como un árbol no? ehh no yo no me de que pegara ahi estamos bien que roce con roce la carga con un árbol? no no ahorita vamos bien no pasa nada y se van a romper a Jordan uy 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 esta tiene velocidad pero bueno ya la recuperé ya hay que abuirse demasiado las curvas si porque yo se lleva es que mira la verdad que si te da ventaja traer es que se parte por la mitad si porque así ha sido porque hay uno no mas y el otro no importa si y voy diciendo ayer nooo que con dos es dificil ahi estoy descubriendo que con uno es mas dificil uno largo asi si porque es mas largo imagina el 3 imagina el 3 ni quera dios el 3 es casi impasible la verdad que si porque no podis ver el tercero solo vi el segundo si osea por ejemplo tu ya doggaste tu cabina ya doggue ya y ahi esta la vuelta pero el tercero viene recien dando la vuelta pero el tercero viene recien dando la vuelta jefe entonces queriamos poner unos mas largos pero no hay po se cracheamos puuu ya se tiro mal el weon esta volando aqui si uy y frenaste po si 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 esta ahi weon no lo vei? ah si ya lo miré esta colgando ahi colgando en tu braz no 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 dejalo quien te fue en el mar por si acaso yo igual bo y este me viene rebasando aqui bo yo coso en auto? si bo me rebaso por la derecha bo dejen de molestar hombre que ya voy ya voy el remolque mio que he enviado bus autobus ah la van la van me esta rebasando la van naranja si podi si podi intenta adelantarte tu porque? porque la van se queda ahi ya no puedo ya no me deja una auto ahi vamos 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 vamos50 Vamos 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 ¿Tengo que usar los retrovisores de arriba? ¿Cómo así? Porque siento que es muy chico Yo vengo jugando en segunda vos aquí vos No, no, yo estoy en tu primero Porque se fue en segunda, se me van a dar los tirones esos y como que me pegaste y a la vez no Y ya se dolió Uuuuy se me cayó la carga bueno ¿No te volviste mucho aquí vos? No we ¿Te confiaste? Se me da la vuelta el camión Se me da la vuelta el camión Se me da la vuelta el camión Fua me va Literalmente de internet Mínimo me tiene que ver como Por los árboles Como 100 Si 120 de pin Mínimo Porque literalmente lo veo toda la vida Acelere el chofer Que detrás viene La mamá de su mujer Vengo a tragarme un muero de todo y este es polvo A ver si te soporta la que fica un conchito No si vos, si me la soporta vos Lo estoy transmitiendo piol a la mirada La mía no we No la mía si vos No si que lo soporto Es que es por la Rambo No sé si una Rambo se me jodió o qué, güey Podría ser Porque tengo cuatro nomás Dios, avanza! ¿No podía avanzar o qué? Chuche, chuche, está bajando, está bajando mi camión, güey ¡Ay! ¡Uy! Ya estaba pegado ahí, güey Es que se quedó pegado en la muralla, ya está pegado Ah Tiene el contenedor muy pegado en la muralla, por eso Avance, 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 avance Ya lo estoy empujando Empuja, empuja Empuja, empuja Voy, 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 voy Ah, sí, 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 sí Ya estaba, ya está moviendo, es allá va ¿Te ayudo a empujar? Sí, sí, me ayuda a empujar Dale, me pego, me pego, me pego ¡Rácata! Ahí voy Eeeh, tuve bien tuve, porque no te voy a mandar a volar a vos Vamonos, vamonos, vamonos Te voy a tener que abrirme aquí porque estoy bien Si, si, te abrite, te abrite, todo abrite ¿Cómo? Que te abras Mal pensado, sucio, pervertido hentai Uff Uff Voy a 10 Voy a 10 y voy a 13 No, ya la metí en 2ª Ya la metí en 2ª ¡Te meto en 3ª! ¡RICOTA! ¡RICOTA! ¡Ay! 3ª me baja Aaaaaaaah Que esa por favor estando ahí we Loco, ya te iba rebasando en 3ª Que feo Me voy pegando porque esto viene Mira, mira el avance, me mete, bebé. Ya, dale. Dale, wey. Yo le metí tercera, de un solo, wey. Yo no ando con paja, wey. Yo no sé si voy tercera, cuarta, wey. Ahí te dice arriba. Ahorita vas como en tercera, ya. Me dice a diez, wey. A diez. Vas en diez. A doce ahora. Huepucha, loco. Yo apenas voy en tercera. ¿Cuántas marchas le pusiste al camión? Como diez o doce. Mi hija tiene dieciséis, wey. Huepucha, loco. Muy mamado. Mucho para un camioncito chiquito. Este camión es chico, wey. Este es el mediano, por así que sea. El chiquitito del otro. Ese tiene veintidós, wey. Tiene veintidós marchas. Ve, míralo, míralo. Ya pegando la arra. Me metí mal, wey. Ya te cayó unos tenis, loco. Mira que el bruto, me lo mame atrás. Mira el de la van, mira a ver. Me lo mame con el contenedor. Mira, le va subiendo en la montaña. ¿En serio? Sí, el bruto, luego que... Que fue una rebasarme la curva, oh. Esto aquí literalmente, olvídate. Olvídate que se ha dado weepista, literal. Aquí soy weep el que empuja, wey. No pa. Yo creo que tú no me quedas tan quieto. Ahí anda avanzando mejor. Bueno, por lo menos ya no se te va lagar tanto porque ya estamos pasando la parte de los árboles, eh. Sí, pero después viene otra vez los árboles. Que es esta de acá. Estas curvas de aquí, esta serpiente que ya está acá. Esta es la parte de los árboles. Aquí, oye, esa curva, la curva de allá de delante, no sé cómo mierda la vamos a pasar wey. Esta, esta mejor dicho. Si la pasamos, po. ¿Y pegaste o qué pedo? No, 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 no fue de golpe. Ya se me está laggeando ya. F. Nahatsu está... Volví al fallar, creo. ¿En serio? Volví al roll. Sí, porque cada dos segundos me sé lo que está jugando roll. Opa. Pero tengo que jugar con ella y... Más que yo. Más venías al lado, loco. Venías al lado. Uy. Baja la hierba. Baja la hierba. Baja la hierba. Color caucho humilde con ascendencia a carga. Es que como no tiene micrófono que te dice que baja la hierba, te dice. ¿Qué le pasa a Yose? ¿Qué le pasa a Yose? Está intentando salir. Oye, si... Muchos dólares para... Para una luz y nos ocupó de mi pedazo, ¿no? F. su madre otra vez se metió en nuestra curva mal que paja hasta que se cierra todo va ah loco vamos vale que pegue en el muro y no te hubiera mandado a volar si no si me di cuenta que te fue de este golpe y dije ah cuchuña la pego hermano yo lo que hicieron en el mapa como mierda calcularon todo literal para que... porque me paso lo loco a ver bo si bueno tienen un guía de seguro yo se estoy quieto ahí antes de tener un guía programado pasó de largo se paso loco si esta pillado ahí jefe cámara cero yo se no deja de hacer que me pegase es que de ahí ahora se queda el segundo trailer se queda pillado el primero se queda dado y ya no puede pasar ya se queda pillado viste ya se lo se porque un día me quedé pillado y no se como mierda hablar lo que we bueno es que lo desacobie después cuando estoy si vos vas a estar cerrado ahí bo si yo te miro que vas a ir a matarte también no 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 si veo yo se ve ahí por eso no avance yo creo que de ustedes ser unicos que gira bien a la orilla bo pero del lado contrario es que con patines la gigantesco no puedo encima que me esta ladeando la we Me salió, literalmente, la tercera vez que me sale que Hatsu está jugando a GTA, o sea, falla Creo que se le está cayendo cada segundo Anda frenando Uy Cobas, weón Pero si te estoy diciendo anda frenando, weón Oye, ya había frenado Chucha, se la pegó, weón ¿Quién? ¿El Joseph? Sí, 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 lo vi volar, el tráiler, el segundo tráiler lo vi volar, literal ¡Yo sé yo que tú no paro, weón! Ya, Shokoye ¡KOT! ¡No, KOT! ¡No llevo freno, no llevo freno, no llevo! ¡Ah, no, broma! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! Ya sé, por ir tan rápido aquí se la pegó, quedó, weón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, pues! Anda frenando, anda frenando ya porque hay una curva ¡Hay un autobús aquí en toda la curva, weón! No pasa nada, a mí no me preocupa eso No, 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 no Yo ya la agarre, miráme De un solo la agarre con velocidad y todo el pedo, weón ¿Por cuántas veces ya? ¿Por cuartas veces? ¿Por 10? Por la número 10 Mucho control, weón Por eso es más fácil con tecao, tiene un rostro más rápido Me viene a pegar aquí, weón, para andar burlando del Yost Y el trailer se me viene a rebasar, lo voy a mandar al abismo, loco Chocalo, weón Que te rebaste por un lado, por el lado izquierdo Y en la curva al lado tiré, weón No pasa, weón Fuá, no, 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 aquí me caigo yo ¿Por qué? Uy, la pesquen en mi hermano Más solo es de que te agarramos Uy, 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 y otra vez ahí, weón Sí, sí, ahí es Aquí es donde lesamos y los enrollamos otra vez, listo Todo tranqui Todo tuani Mira, mira que me la olía venir que iba a frenar de golpe y eso Bueno ¡No más refreno, loco! Ahí voy Sí Te pusiste nervioso porque te he pasado a la izquierda, ¿no? Sí No me agarras freno, loco Yo dije que te iba a intentar resolver lo que pasar, weón No, hombre No, pues no cabía ahí, weón No, sí cabía ahí, weón Sí, digo, en serio ¿Ah? Cabes además, si hubiera girado a la cabina un poco más para la derecha Conchetum ¿Qué? Ya vi, casi te pego en esta cuerpa Pues ahí la pasamos piola vos, no pasa nada aún ¿Me puedo llevar una zapaquito? Robámonos una, pues no hay dueño ahí No, 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 está aquí, está aquí, está aquí Ya me robé una, adiós Mientras vos pasabas ahí, me tapaste visibilidad Ahí arriba fue donde me caí, acordate, weón Uy, estoy a la orilla, weón Es que en la noche, en la noche no, no lo vi, weón Ahora lo estoy viendo, ¿sabes? Sí, que tiene bajadita ahí, weón No, que literalmente en la noche no vi ese puente Ah, no lo viste, pensaste que era de tierra, normalita No, sí F Por eso yo me pregunté y dije, ¿por dónde me estamos yendo? Mira esa montaña Mira esa montaña Como está bien pegada la foto Jeje ¿El Eurotero es de qué año es, weón? O sea, weón es el... El Eurotero 2 El Eurotero 2, el América al mismo tiempo del Eurotero, me imagino Yo creo que del año, el... del año que salió el GTA Zalandraga porque los personajes están idénticos, weón Ah... Lo bueno de aquí es que pudimos ponerlo demasiado, weón ¿Que podés qué? Se puede poner uno más a la orilla todavía Pero después pescar esto ocurre Cuidate a la izquierda por este caso, te recomiendo Deja voy, weón Ahora que me enrollo ya va bien, ya voy bien Sí, porque aquí esta curva, esta pequeña curva la agarré bien O sea, agarré 2, weón La cosa es que vais a ir a 8, weón Estoy bien, estoy... voy a 8, weón Yo voy a 12, pero porque no le he metido cambio Ah no, yo voy a... Voy abajo porque ustedes, porque vais alquita de vos Empujame un poquitito No, pero te vas a seguir volando, loco No, 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 se me quedó suena Dale, weón Segunda Ay... 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 Choqué Choqué... Le meto tercera Uy, espérate, me quedó pillado ¡Ay! ¡Ay, retroceso! ¡Ay! Espérate, me arruinó la caja, loco Ay, weón Le metí mal el cambio y me tiró retroceso en solo, weón Cuando... Cuando veis que tira retroceso, tiré de fondo, mano Sí, sí, sí Yo sé movete Chucha, se me dio mal, weón ¡Va, va, 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 va! Otra camina casi no me gusta, weón Lo mejor... es mejor la otra ¿Para mí es mejor la otra? ¿Cuál es? ¿Los de Euros? si lo del euro lo podemos tener todo asi como este porque asi no no te preocupes por la trompa pero es que estos son los verdaderos camiones americanos que yo podria manejar en mi vida aqui y el euro y el euro porque el euro se me hace frenar ween voy a uno yo se te voy a empujar te voy a empujarte ween vas a salir volando con chito madre vas a salir volando con chito madre toma coche te tocas la bocina gay uno 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 se me cae el trailer por el karma bueno aqui fue donde se me cayo el trailer en ese hoyo de ahi como en merda se te cayo? no se saliendo no? si saliendo y vaya que fue ahi te metiste mal ah no estoy bien aqui en esta bajada cuando yo venia bajando rapido mi camion iba saltando los dos ahi porque la calle esta toda feo bienvenida calle de latinoamerica cabro nosotros lo tenemos que mantener por la derecha o por la izquierda aqui por la derecha si 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 aqui normal no estamos en el europa aun hey yo se tipo y te consiguiere el mapa de de centroamerica o no funcionaba el mapa si no se detiene si no se detiene ahi si no se detiene ahi 15gb yo me lo descargo para probarlo 15gb? le enseñamos a coger la calle de honduras eee jajajaja y eso aqui me rodeo en uno de los liqui o que? ohhhh salió volando pasen pasen TODO PUER TODO PORATE COCHITO MAD jajaja pasen TODO PUER YONDO QUE PASGO EL YO SIPP no el que lo baje es PUTO el que lo baje es PUTO vos Vos Estaba levantado cuando quise pasar y la me paro Oficialito, que pedo, que pedo, tenga el purito, déjeme pasar sin pagar, tenga, 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 tenga De nada, viste Vamos, vamos las cosas, apurate, apurate que le pase el purito al poli Y no sabe que es de Mari Pero apurate, movete Por aquí fui donde te metí el vergaso aquí en el sitio Tengo que pillar coche Ya que no tuve que dar un purito al poli Que pedo Que de marihuana? Pero por que tenis que rebalsar? Porque va muy despacito Espérate nomas que agarre la velocidad Espérate nomas con shoot Y se va a meter por ahí atrás Tendrá recuerdo Acá la que hay enliza por eso Ahí te voy viendo por mi ventanita La donación directa puedes hacerlo por Paypal Alex Paypal Mekendrack 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 Míralame Cuando el Justin Dumb No loco Mal que peo Bueno se me salió Terminé de salir volando cuando te pegué ahí atrás Mekendrack 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 Ay pues te adelanto todo Traposo con shootumari Traposo con ghend Hermano Yo tengo footage Lo otro Traposo con draw Havamos ¡A la madre que pedo Akibu que hay Akibu! No sé, ya salimos volando por ahí Jesse, anda rápido, anda rápido, anda rápido, sin freno, ganchito ¿Qué ves sin freno, güey? Yo voy sin freno Ah, no, sin freno, sin freno, sin freno Yo voy llorando Tony aquí, güey No te encuentro jugando el Jesse, que anda aquí esto, güey T.R.R.I.P. Uy No, no, no loco, que vaya sin freno, loco, qué pedo Yo los alcancé de voladas, no, pues Mejor voy tranqui aquí atrás Que pedo y es que se me quedó pillado Te quedaste de... No, 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 no No, 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 no. ¡Aquí, aquí! 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 ¿Cómo no te doy vuelta el camión en estas curvas aquí, bu? ¿Qué? Están mal hechas Una cosa que vais sin acelerar, bueno, que la... Que la misma va a bajarte de tu velocidad Literalmente, en toda esa baja no iba acelerando, bueno Solo el momento que me iba chocando, y ya Solo era el único momento que iba a acelerar ¿Vienen? Ya me tiré un poquito para la derecha Porque sé que una persona va a chocando Adelante, adelante El chico se pechó una goma, güey ¡Míralo, güey! Me corta todo el envión, loco No, hay que, aquí igual vaya a ir lento Porque a mí igual estoy yendo lento Uy, quieto, 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 quieto Na, no, no No, 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 no... Chesú, mal estas carreteras, güey, me echan como el culo Las carreteras de Latinoamérica, güey Si, bueno, ahí por bajar, ah, mira el camión, el camión, el camión, el camión Se la pegó con el camión, güey Yo no me estoy adelantando yo, yo solo me estoy metiendo aquí para Para meter bien la güeya de carga Vamo, 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 vamo todos allá Oh, oh, ¿sabes que nos falta en este camión? La etiqueta digo, ¿algo habla, güey? Sí, ajá, ¿qué pedo? Me estoy abuendo para que sea la corba esta, eh Ahí sí, ahí está Que no pasa, que no pasa, que no pasa La madre Póntate al lado mío así, porque no puse por el lado igual Ahí voy, ahí voy, voy al lado tuyo Voy ahora abriendo porque ahora está a la vuelta, ahí, que no pegues allá No, no se, no pega, yo te veo yo Tu está en medios No, en primera voy a 13, güey Agarrame, qué pudo agarraba la que te me crees, como? meto segunda bien primera a ver y te metes la segunda pues shift y te va a ir a 30 no me cambio no te cambia en serio que rapidito te des botado loco que voy a 8 a ver meto segunda, tercera cuarta quinta sexta estoy escuchando el camion al otro lado mio cuidado acá estoy en séptima literalmente voy a 22 km por hora y estoy en séptima en serio? si bueno pero bueno de hecho estaba super mal hecha la caja de cambio bueno dependiendo si el camion tiene la marcha muy corta porque los autobuses de aquí tienen hasta cuatro marchas bueno y lo más rápido que pueden ir es hasta 110 pefe y afuera a 110 bueno no sé como que sucedió a cuánto van hace lo que te dije ayer si si ya lo hice ah mira aquí los autobuses van a 200 en la carretera a 200 en la carretera en la ciudad van a 200 y sabes como frenan y sabes como frenan no frenan a mitad al camino o sea tienen que hacer alto yo sé no frenan no frenan no frenan me tenian el ataque no puedo salir de la gasolina ahora Me sorrió. Salió como volando, wey. Qué falsa la wey. Deja que adelanten los... los autos de acá arriba, wey. Que hay más que la chucha. Déjame quedar pillado el camión. Ah, ya vi. Para el techo. No, por la llanta. Yo creo que quedé con la llanta afuera. Ya se... Ya se... Tírate para un lado. Al otro lado, wey. Al lado izquierdo. Wey se tío al lado derecho. Y los camiones están viniendo por el lado derecho. Ese. ¡Van rápido! ¡Van rápido, Ken! No fue ni, no fue ni, wey. No hizo una bala, wey. Ah, ¿para qué? Porque me iba el camión, loco. No me estaba girando. No importa. Voy a entregar la cámara a cero. ¿Para qué te preocupes? Yo en esta curva le pegué. Yo se lo saqué un bolas. Mames, alivo. Qué pegatito. Ya volví. No, no. Es como algo raro porque te levantó. Uh, ayúdame. Estoy con la rueda de salida. Ya, pero ya te metiste. Ya, ya. Dale, dale, ahí vas a poder. Dale, sí, acelerar, acelerar, acelerar. No, loco, ahí caíta. Yo soy en la curva, loco. A fondo, cochituba. A fondo, cochituba. A fondo, cochituba. Oh, loco. No, 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 no. Un accidente de tres trailers. Permiso. Ah, de verdad. Ese camión no se va a mover, ya te digo yo. Avanzá, pues. Que no me deja avanzar. El camión están tirando en reversa. Ahí está. Ah, no, se me está laggeando, bueno. No sé con qué. Acá esta curva va a tener que tirarse así. Esto es una bajada. Esto es una bajada. Esto es una bajada. ¿Quién? ¿Quién? Estás ahí por ahí, vos. Esto no... Se tiene que ir por acá, bueno. Casi es cierto, bueno. Mano, en serio, Mano, en serio, Mano. Ay Dios, dice que ya te puede dar vuelta el camión, loco. Ay Dios. ¿Cómo? Está de lado, te puede dar vuelta el camión, loco. De lado. Sí, yo fui de lado, güey. Ya lo fui de lado. Ay. Le choqué yo, sí, yo. Está mirando para atrás, le choqué, güey. ¿Qué pasa si se me da water este? ¿Me venden multa? Se cae la ropa, loco. No puedo pasar, güey. No puedo pasar, güey. No puedo pasar, güey. Está torqueando mi camión, güey. No, no se me va a caer. Se me va a caer. Se me va a caer. Uy, qué suerte que te cayó la llanta, loco. Man, que le cheloso, güey. Uy, uy, la llanta afuera, la llanta afuera, la llanta afuera. Ahí vamos, ahí vamos. Uy, sí, güey. Uy, voy de lado, güey. Sí, güey, que hay pendiente, güey. Esa es rueda, güey. Bueno, cuatro. Bueno. Cinco. Cinco ruedas. Ah, que a fuerza se te va la llanta, trapo. Loco, ufa, loco. Venías al lado. Por favor, recolvame. Que le di al fondo de mano y la mano no funcionó. Qué pedo, güey. Cuando las piedras no funcionan, ahora sí funcionan. Oye, le pegué a Yose, le dije esa vuelta. Uy, conche suma. Ya, aquí. ¿Te ayudo Yose? ¿Por qué? No, no estoy bien. No, no estoy bien. Ya, aquí. Paciencia, Ken. Chucha, se que pide. Yo se que te la pegué de pide. Aquí pasamos bien nosotros, Ken. Pero pégate. Pégate así, porque si no... El Ramboy, que es el pedo. Se me subió arriba a la montaña. Uy, uy, uy. Casi voy de vuelta, loco. Hermano fue ganado de golpe y me tiró. Se me quepó los quintales todo, güey. Buen. ¿Vení? Sí, sí, güey. Esta baja culeta es fina, pero... Uy, loco. Me cambió aquí. Qué frenando, güey. Yose, no fue ni, no fue ni... Uy, uno se la peguó. Cuidado, Ken, que aquí estamos quietos. Sí, sí, güey. Uy. Me la pegué, me la pegué, me la pegué. Uy, men, la que viene, lo que viene ahí abajo. Uy, esa curva es la que quiero pescar a velocidad. Bueno, no importa un culo. Ya me di vuelta. Mira dónde me viene a pegar. ¿En serio? No puedo avanzar. Ahí está. Ahí está. Uy. Pero eso, ¿cómo yo ya te metiste ahí? Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¡Sala madre! Yo sé qué pedo. Yo sé, no se puede abrir bien ahí, qué pedo. Ahí tiene que retroceder. Voy a darle para... No, no, no va a poder. A ver, ¿retrocede? No, sí puede. Ahí ya, mira. Ahí ya va bien. No, no, pero tiene que proceder más porque si no lo he chequeado. ¿O no? No está bien. Está bien. No, mira, mira. ¡Ay! Mira, mira, mira. Voy a pegar, mira. Intentas tirarte vos, conchetumari. Estoy esperando que ustedes pasen. Y ahí está. A ver. Te quiero ver conchetumari. ¡Uy! Es que me lo tenís volando. ¿Quién? ¿Y vos? Ah, lo mirá vos volando. ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! Se me da vuelta. ¡Ay, ay, ay! Ahí voy. Ya caí, ya. ¿Lo viste? Oh, no puedo pasar. Sí te enrollaste mal ahí. ¿Te pego? Sí, bueno. No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Mantente, mantente a la derecha. No, no voy a poder pasar. ¡Uy, no! ¡Ah! ¡Ken! Ese es mi caso, dale. Sí, sí. Mantente al medio del carril. Dale, 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 dale. Para que no, para que no quieras joder. Espacio, 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 espacio. Espacio, espacio. Yo estoy dando y avanzo solo para tocar, ween. Ahí está. Fuá, no, me caigo yo. ¡Puá, no! ¡Puá, no! ¡Puá, no! ¡Uy! ¡Jajajajaja! ¿Podí pasar? Sí. Uy. Puedes ir en Pumera, te recomiendo Pumera muchísimo, ween. Aquí no pasa nada. Ahí voy a pasar tranquilo. Ahí voy a pasar tranquilo. Diferencial activado. Ahí está. Está el diferencial, weá. Dios, espérate, buen Estamos ahora ahí adelante Mira, Cos, mira el directo, mira el directo, cómo lo voy a pasar Mira el directo, mira el directo Tengo todo el camión de lado, mira, atrás No veo nada, bueno, no veo adelantado Y ahora sí Ya Ah, no, pero voy a usar la cámara cero, buen Mira, mira, mira Mira, 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 mira Cómo me quedan las llantas ahí, uy, uy, uy Y con dos remolques Me la viste piola, ¿eh? Y con dos remolques, qué pro, ¿eh? Qué pro el Joseph Que sortó el puto Y qué feo, ¿por qué me quedé para atrás, güey? No, no, no aguanto, güey, ¿por qué frené? Ah, porque estaba ahí enfrente Qué feo, güey, no me va No, no, tenés que darle un montón de veces, es fácil, güey Se cagó en chau calculo ¿Pasó? Si ¿No? Lo que se me va para aceitarla, güey Tengo que caer, con los espacios Estén chocando una rot�� credo Tengo que caer, tengo que caer aquí chart he debido a la canita BTU holistic, güey Tiene que pasar de golpes Ahí está kra Indian coches tu tarif ro Y se apagó el motor del camión En serio? Hermano no se que hay este buen cedito en el camión encima Es de palo Yo solo digo eso Es de palo eh? Bueno es de fierro Es de fierro jodich Jodidas o como le digan a esta mierda de fierro culo Es de plata Es a la madre, es a la madre Pope Yo que bueno? Se quiebra, se quiebra el puente, se quiebra el puente Apurate loco Está trackeando Está trackeando el weón Es de aquel Le metí miedo salió No, 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 no se re mal weón Vamonos, 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 vamonos Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos al stream cine cracks Recuerden compartir y dejar su hermoso like ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza Joseph! ¡No parís concha de tu madre porque ven con velocidad alta! ¡Ay, qué huevones! ¡Mira que él ve! ¡Ja, ja! Él va fuera de la carretera o subiendo eso. Yo voy a usar la cámara a cero, ¿eh? ¡Eh, quién! ¿Qué? Tengo camión afuera. No, huevón. No, ya estoy bien, ya estoy bien. ¡Pero que me estás tirando para afuera! ¿Por qué? Uy, 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 uy. Estoy muy al borde. De ver que mañana tengo que ir a ponerme la tercera. Así que para abajo, no quiero. ¿De qué? ¿Covid? De... ¿Estoy la cuestión del COVID? Ya pasaron ustedes ya. ¿Por qué voy yo? ¿Empújame? Ahí voy. Ahí está ahí ahí, ahí ahí, ahí ahí ahí. ¡Y, ay! ¡Sale volando! Te pego de aquí, huevón. Te pego de aquí, huevón. Te pego de aquí, huevón. Espérate, espérate. El auto le da la puta gana de avanzar desde delante. Esto no quiere avanzar, huevón. Te ala para atrás, huevón. No puedo, no sé por qué se ha pillado hacia adelante Pero por qué te andan a rebalsar Porque ahora va a tener que usar la cámara cero Dale cabro Ya se me ha pillado, ya tenemos que usar la cámara Y vamos a ver si es cierto Allí se pasó, eh Si Pero no voy en primera, ni se me ha pillado Si me paseo ¿Seguro? Si ¿Viste? El mío tiene la defensa de adelante ¿Y ese camión qué pedo aquí? ¿Qué pedo con vos? ¿Qué pedo con vos? Ah, el camión está estacionado ahí, va a ser daño No va Man qué pedo, Joseph se cayó, loco, qué pedo Joseph Disculpame Se cayó el Joseph, loco Uy, uy, uy No Se ha reventado el pico, mira ¿Has visto los gatos cuando se tiran mal y caen así? Todos ellos ¿Y eso por eso adelante? Man, llevo el remolque afuera, loco, en la llanta del otro lado Salió otra vez volando, ¿cómo repone tan mal? Bueno, si es fácil Lo repone en una... Recuerda que nosotros ya estamos acostumbrados a un 5M No me ha fallido Si Ah, joder, muy fasta Mi hermano mira para arriba No, otra vez, vos Cómo es esta calle de piedra, vos Viendo que ahí se cuenta como pavimento, ¿sabes? ¿Qué pasa? No quiero ir mañana a ponerme a tercera dosis. ¿Puedo andar? ¿Cuántas? ¿Pero qué? Si no, ni siquiera salgo. ¿Por qué ibas a empezar clases? Ni siquiera salgo. ¿Qué tal que este año no tenes clases presenciales? Si. ¿Qué tal que esta vez encontré una morrita ahí y te toque besarla y así no te contagias de COVID? No. ¿Cómo que no? Yo creo que no solo. ¿Por qué? Porque así no estoy pendiente de... Yo nunca dije que tú ibas a tener una novia. Yo dije besarla. Yo no dije una novia. Si, pero... Bueno, aquí la cosa es demasiado diferente por el hecho de que... Literal, aquí... Es como Japón. Aaaaah. No, no, no. No te puedo decir que es como Japón. A lo que me refiero es que aquí, por ejemplo, tú la tocáis bien y se consigue una persona que es tocadita. Bueno. Ah, eso pensamos que no lo sabíamos. Es Latinoamérica, weón. No. Y a la escuela en básica, literalmente se vendían. Nooooo. No te lo digo, en serio. Padre emoción. Un churrito, tenga. No, bro. Jajaja. Un pollito de contajada. Un huevo picado Un huevo picado ¡Ay! Me pido pillado ¿Te empujo? No, no, ahí no Me parece que ha pillado como que no puede la fuerza y tengo que tirar fuego en la mano y lo puedo suelto Ahí que rápido voy a ir a ir cuando lo voy empujando No, no, no tiene muy rápido Me diste vuelta de hecho en la cara Que te está adelantando y mi container no puede dar la vuelta Dale, dale, we Jajaja Quien pendula lo se guiado, we ¿Vos? Si No temprano, we Ya a las 8 de la noche ¡Yo se avanza conchetumare! No sé que está avanzando ¡Avanza picado! Nooo Man que pedo Jajaja Jajaja En serio, loco Jajaja ¿Qué pido? ¿Vos en serio, we Jajaja Lo mandaste a volar, loco A ver, quedo pillado abajo, mírame Jajaja Jajaja A ver, hasta abajo, we Se le quedó dado vuelta Jajaja Vamos a subir A ver, que no puede subir aquí al puto, eh Jajaja Jajaja Nooo, mal ¿Por qué se te pega así ahí, loco? Jajaja Jajaja ¿Qué empinao? Jajaja A su derecha pueden ver una estrada estrada Jajaja Un menemento Un monumento a un camionero Jajaja Ahí Hay que tocar la bocina Jajaja Jajaja No, no me fugas, we ¿Cómo? No te adelantí, we No te tardas mucho Jajaja 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 Y no se te vio mal otra vez, we Te quedaste otra vez, jajaja Jajaja Avanza, be mierda Jajaja Uh, pará Quivo volando, bueno, we Tengo lo que matas la ya Que te lo hagas que se te lo hagas. Tengo lo que me matas la Y no se te lo hagas que se me matas la Ayúdame Ayúdame le gustin Le gustin Te la niña Fajaja Ay, ay, disculpame, disculpame, disculpame que estoy yendo por una orilla Estoy yendo por una orilla por eso Ey, no le dejen pasar a este conche a su madre metido, ve Vienen rebasando donde no deben rebasar Así pues luego yo me dan ruta, me dan a la calle, mira No, no, obviamente no pego Cote, voy a botar ¿Vas a botar? No, no voy a ser tan malo, te vas a pasar Porque ya tenía toda la rueda de la izquierda que suelte ya Toca en la bocina Toca en la bocina Debes tener Para poder hacer el menú o qué Así rápido, mira Todo con delay viene Mando a saltar al TK cuando le doy cada rato en botón ¿Quién? Dormimos ¿Qué? ¿Dormimos? ¿A dónde? No se puede dormir vos Ah, ey, déjame ver si se puede No, no, pero creo que no va a pasar el ciclo del día, man Solo se va tomando un cafecito Dormimos, mira como te ha causado Ok Sí, yo sé Sí, yo sé, ahí vamos a vivir, no te preocupes ¿Limpio? ¿Querés que limpio? No, no, no No, no, no Si no se puede No se puede dormir O sea, se duerme ahí, acá 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 a la izquierda, pero No se va a poder, bueno Así que mejor sigamos No, no Dios, acelera, acelera, buen Acelera, acelera, buen Acelera, buen Acelera, buen Bueno, voy a 50, ¿cuánto voy? ¿Quién? Dios Tengo que ir a 50 para que no lo choquen Tengo que ir a 50 para que no lo choquen Tengo que ir a 50 para que no lo choquen Vean rápido, vean rápido, bien Vean rápido, bien Vean rápido Vean una bala Y la curva ahí No importa No importa Hay que disfrutar la baja, buen Porque después van a tocar fuera a subir Voy a jalaísimo, loco No pares, no pares, no pares, no pares, loco Voy a jalaísimo No, viene curva, hay que ir bajando velocidad, bajen velocidad ¿Qué? 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 No, no bajen velocidad, buen Vienen las curvas, loco Ni importa, hueón Ni importa, dale volando a Kott por ahí, bueno ¿Queréis saber qué es lo que es volar, buen? No Se va a quedar traumatizado No, hueón está yendo para allá, hueón No sé qué hueón Es un auto Uh, está en bajada, le estás cruzando en baja, hueón ¿Quién? ¿Ah? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te dan la toca? Ah, no ¿Está viendo el salón? No ¿Entonces? ¿Qué? No He, no 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 ¿Está lloviendo o no? Si No ¿Y estabas jugando en primera persona o en qué? Si, en primera A mi me sale que está lloviendo o no? No, a mi no Te espero Ken No, dale, avance, avance Dale, avance, avance Dale, avance, avance Auto El señor no está lloviendo por ustedes Yosef, a fondo, a fondo, a fondo Yosef A fondo Yosef Me da risa porque le digo a fondo Yosef le deja un montón de hijos Yosef Y se aleja un montón Pensé que por eso, porque le estaban a fondo Yosef, yosef Yosef, yosef ¿Se amando? Se pegó con una vía y después yo lo choqué, wey Jajaja 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 Jajaja